Algo haré por ti. Si lo logro yo, seré Tiger 1 y tú Tiger 2. ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! Dos amigos que hay al bosque salen hoy. Ya veré ese fondo que hay valor. ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! ¡Estoy seguro! No estés triste ni pensante. Solo hay que ponerte un poco tigrisante. ¡Espera! ¿Por qué? ¿Que no ves la grandiosidad? ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! Te ves muy bien Tiger 2. Ahora aprenderás a saltar como Tiger. Para remontar lento hay que empezar. Santos vamos a hacer de forma ideal. ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! Si golpeas un árbol puedes caer. Hay que evitarlos por tu bien. ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! ¡Un salto excelso es vigorizador! ¡Te coges, estiras, saltas sin temor! ¡Oh, oh, oh! ¡Así muy bien! ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! No es super diversión. ¿Dos tigris que están juntos? Tan solo uno era yo. Y dos es doble gusto. ¿Están listos? ¿Para qué? C. C. D. L. Ponto y tú el Tiger a ver qué salto es más terrible. ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! ¡Da tus ataques, dame el mejor! ¡Seguro que te respondo yo! ¡Grandioso será! ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! ¡Derríbame! ¡Lucha con valor! ¡Salta, aplasta, raza, ataca! ¡Hazlo! 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 ¡Grandioso será! ¡Grandioso y genial! ¡Genioso y genial! ¡Genial!